Gracias, gracias por sus aplausos Gracias por estar acá Gracias En octubre Con la ayuda de Dios voy a hacer otro concierto Ojalá me apoyen Espero en Dios todos los años, hasta que me muera Regalarles un concierto, aunque sea uno Gracias Esta canción Me refleja mucho Siempre he creído que me va a pasar Lo que dice Esta carrera es lindísima Pero uno se priva de muchas cosas Como en todo Uno a veces quiere tener algo y no sabe que ese algo conlleva otra cosa Yo tengo claros los costos Y prefiero dedicar mi vida al canto Al talento que Dios me dio Porque soy inmensamente feliz Y esta canción narra La historia de Caruso Que viajaba y viajaba Su amor la esperaba Y murió Como todos Sin disfrutar Con sus seres queridos Con la mujer que amaba Pero es Caruso Su legado Está en sus discos En su historia Y esta canción Lucho Dalla La compuso En Sorrento A él le dieron La misma habitación Que usaba siempre Luciano Pavarotti Cuando iba A esa ciudad Y en esa habitación Se inspiró Es una canción Totalmente diferente A todas las que él compuso Se escapa Porque él entró En una catarsis Y hizo esta canción Mirando el mar Y sintiendo Donde brillan los mares Y sopla fuerte el viento En un viejo balcón Frente al golfo Besorrendo Un hombre abraza A una mujer Sin contener Su llanto Se despide una vez más Y vuelve a empezar El canto Te quiero tanto Te quiero tanto 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 Y en las Distanciados Quedarán por siempre Tus palabras Una luz entre las sombras Como el brillo De una estrella Va dejando Tras el barco Una infinita estela Otra gira Otras ciudades Otra vez Lejos de sus brazos Todo gira En torno a él Y los años Van pasando Te quiero Tanto Amor Te quiero Tanto 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 Amor Y en las Distancia 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 Quedarán por siempre Tus Palabras Amor Te quiero Tanto Amor Te quiero Te quiero Tanto 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 Y en las Distancia Distancia Hoy Quedarán por siempre Quedarán Para siempre Tus palabras Tus palabras Tenemos Tanto 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 Un Tanto 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 Buenas noches Dios les bendiga Muchísimas gracias por haber venido Gracias por apoyarme Espero cantarle muchos años más Hasta que me muera con la ayuda de Dios Dios les bendiga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Dios les bendiga Muchísimas gracias por venir Los espero en octubre Voy a volver a cantarles Voy a trabajar otra vez Para tenerlos acá Gracias Gracias Dios les bendiga Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!